¿Crees en la reencarnación? ¿Qué piensas que es la reencarnación? ¿Es la creencia de la supervivencia del alma o espíritu que habita el cuerpo que está aprendiendo sucesivamente en diversas vidas para su evolución? ¿Crees que existen evidencias de que existe dicha reencarnación? ¿Piensas que a través de la hipnosis regresiva se muestran datos sobre la posibilidad de que la reencarnación sea real? Hay hechos y personas que recuerdan sucesos muy nítidos de otras vidas, de acontecimientos sucedidos en otras épocas, otras edades, otras experiencias que explicarían muchos trastornos psicológicos difíciles de evaluar en la vida actual. Conceptos como vidas pasadas o reencarnación despiertan mucha controversia. Aunque en la antigüedad era aceptada en muchas culturas, en la actualidad no parece muy creíble el hecho de esta posibilidad para una gran mayoría de la población. Sin embargo, esta idea era ampliamente admitida y aceptada en otros tiempos. En la actualidad existen datos sobre numerosos niños que dicen recordar quién han sido en otras vidas, aportando sus nombres y la época en que han nacido. Las circunstancias de su muerte, quién eran sus padres, incluso recuerdan sus juguetes. A través de la hipnosis parece que es fácil adentrarse en las memorias del pasado y encontrar explicaciones de acontecimientos que se dieron en otras vidas. Y que ayudan a sanar en esta, al rememorarlas y entender la causa de sus problemas. Según la reencarnación, venimos para aprender en esta existencia. También a perder el miedo. Cada vida nos hace crecer espiritualmente, adquirir virtudes, experimentar cosas concretas que necesitamos para avanzar. El amor es una energía que se extiende en el todo. Sana, redime, cura, bendice. Tenemos que rodearnos de amor y sentirlo en nuestro interior, en nuestro espíritu. A través de diferentes vidas, vivimos en primera persona circunstancias que nos hacen más sabios, más sabias. Adquiriendo una sabiduría concreta sobre determinadas cosas, emociones y pensamientos. En cada vida hay algo que nos hace avanzar y también retroceder. Perdemos el norte para volver a encontrarlo. Nos enfrentamos al miedo, la ira, la injusticia y todo tipo de circunstancias. Sintiendo impotencia ante la adversidad. Ante múltiples situaciones donde no vemos salida. En cada fase, en cada vida, aprendemos a través de diferentes lecciones, lo que es el respeto hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, hacia los demás. También el valor, la misericordia, la empatía, la compasión, el perdón. Sentimos como el miedo nos vuelve mucho más vulnerables y nos paraliza. Pero también sentimos como el valor nos hace invencibles. Podemos resurgir de nuestras cenizas como el ave fénix, para demostrarnos a nosotros mismos, a nosotros en nuestro interior. ¿Crees que nos reencarnamos? ¿Piensas que es posible que podamos trascender a la muerte? ¿Sientes que a nuestro alrededor las personas que amamos han podido ser compañeros, compañeras de otros viajes, de otras vidas? ¿Crees que tenemos lazos de amor a través del tiempo y del espacio? ¿Piensas que el miedo es el precursor de nuestros males y de nuestras tristezas, mientras que el amor es la puerta de todo lo bueno? ¿Crees que como almas tenemos lazos de amor con otras almas que permanecen a través de las vidas, a través de las experiencias, con nosotros, para ayudarnos mutuamente en nuestro aprendizaje y servirnos como puntos de apoyo? ¿Crees que las personas que conoces en esta vida, que han permanecido a tu lado durante mucho tiempo, son viejos amigos, viejas amigas, almas queridas, que siempre han estado y estarán con nosotros, a través del tiempo y el espacio? ¿Cuántos sabemos de nosotros mismos, de nosotros mismas? ¿Por qué nada más conocer a una persona? Empatizamos y sentimos cariño por ella como si la conociéramos de hace mucho, mucho, mucho tiempo y nos une un fuerte sentimiento de respeto y de amor profundo que permanece a lo largo de nuestra existencia? Si crees que podemos trascender esta vida, que solo se convierte en cenizas el cuerpo, que no es más que una carcasa, una herramienta que contiene el alma para su evolución, te felicito y te doy las gracias por estar aquí conmigo en este momento, encaminando con felicidad.